En Las Guaranas tenemos a Aris Mendy, vamos a pasar con él. Gracias, nueva vez nosotros continuamos en esta transmisión especial Tu Voz, Tu Voto, Telenor, Elecciones Municipales 2024. Y yo continúo en el municipio de Las Guaranas, a mi espalda está el Centro Educativo Francisco del Rosario Sánchez. Aquí en este recinto electoral funcionan dos colegios electorales. Destacar que hasta la hora de la mañana todo ha transcurrido con total normalidad y vamos a conversar con Lenín Campos, quien es aspirante, quien está participando en este examen electoral. Lenín, hasta el momento la expectativa, o sea, ¿cómo valoras este proceso? No, muy bien, gracias a Dios. Primero felicitar a nuestro municipio que todo hasta el momento. Ha transcurrido de manera muy tranquila, en paz, diáfona, que es lo más importante. Y lo valoramos porque yo siempre creo que el derecho a elegir es una de las cosas más importantes que debemos de tener los seres humanos. Por el momento todo va transcurriendo de manera muy positiva. El equipo nuestro, gracias a Dios, trabajando muy bien. Y hacer un llamado, aprovechar a que, sobre todo sin importar los resultados, que todos sumamos esto con paz, con tranquilidad, porque al final lo importante es que somos todos de la cuarna y que andamos buscando el bienestar colectivo de nuestro municipio. ¿Qué tal ha sido la acogida de la gente? ¿Cómo has visto la fluidez de las votaciones? No, muy bien, muy bien, gracias a Dios por el momento. Y siempre decimos que, como tú me preguntabas cómo ha sido la acogida, extraordinaria. Extraordinaria desde el jueves que realizamos nuestra gran marcha caravana, que la gente se devolvó en todo el pueblo y hoy masivamente está acudiendo a las urnas a expresar ese sentimiento que es que la guarana debe tener un futuro mejor, un futuro próspero, que realmente sea un bienestar colectivo para todos. ¿Qué vas a hacer en estos momentos? Bueno, voy a ejercer mi sufragio, mi derecho al voto. Agua Viva fue donde crecí, nací y es donde me toca votar. Bien, escuchaban ustedes las palabras de Lenín Campo sobre entorno, la valoración en torno a estas elecciones municipales 2024. Es toda la información que tengo por el momento. Yo retorno al estudio. Bien, gracias Arismendi la Antigua desde las Guaranas. Ahí estaba un candidato de uno de los partidos, Lenín. Estaba siendo entrevistado por él. Fíjate cómo él dice con ese orgullo, yo soy de Aguas Vivas, nací, me quiera allá y para allá que voy. Sí, que le toca votar en ese sector. Y qué bien, siente el orgullo de donde viene. Claro.